Y aquí, en el Teatro Calderón, a partir del 5 de octubre podremos disfrutar de la historia interminable, esa mágica vida de Bastian y Atrello. Acompáñadme. Aquí tenemos una pequeña parte del vestuario de la historia interminable. Esto sería la profesión de la parte de los personajes fantásticos. Hay que decir que son 150 prendas las que aparecen, ¿no? Sí, aquí tenemos una pequeña parte que Sané le ha guardado en distintos talleres. Todo esto está diseñado por Antonio Velar. Me gustaría verte con el vestuario de Minutiense. Minutiense es nuestro personaje que va con el caracol de carreras. Ajá, pues ya tenemos... Todo este vestuario está hecho en los talleres, sí. Madre. Tiene un trabajo, está todo hecho artesanal por nuestras compañeras de taller. Acércate que te quiero enseñar el de la mujer árbol, que es fantástico. Falta una parte del vestuario. Momento tocados. Estoy ahora mismo con el de la emperatriz infantil, el que toda niña se quiere poner. Eso es, es como la princesa de la obra. Tenemos unas 82 pelucas diseñadas por mí y por mi compañero Álvaro Almunia. Y una media de unos 20-30 tocados que llevan en diferentes personajes durante la obra. Este es Atrello, eso es. Está confeccionado a medida del actor. Tenemos cinco pelucas de cada una para cada uno de los niños, porque son cinco niños los que interpretan semanalmente. Este, por ejemplo, es de la Uyulala, que va a contra de luz para que vaya con unos cuernos y tenga como un aspecto un poquito más de maléfica. Y este de los árboles, que va acompañando a la mujer árbol. Este sale en la procesión, que es un personaje fantástico, como de muchas plumas, mucho glamour y mucho brilli brilli. Y ahora sí nos sumergimos en los ensayos de Historia Interminable. 31 actores sobre escena, música en directo, ensayo José An, que ahora mismo no te toca. Tú das vida al dragón, ¿verdad? Al dragón de la suerte, a Fuyo. La verdad es que es un espectáculo increíble. Estamos todos realmente emocionados, porque creo que nunca se ha visto algo así en España. Claro, hay que decir siete horas diarias, ¿verdad? Para conseguir que el 5 de octubre, la Historia Interminable esté en pie. Sí, porque son muchísimos factores. Están las coreografías, la interpretación, es todo tan espectacular. Y en mi caso, además, tengo que meterme dentro de un dragón de 10 metros que tiene que hacer que surja la magia. Así que en hoy estamos. La magia está dentro de la Historia Interminable.